El cielo se cubre de nubes sobre el Caribe colombiano y caerán lluvias aisladas sobre Cesar, Bolívar, Sucre y en el sur de la Guajira, posiblemente acompañadas de rayos. Una tarde agradable y sin lluvia se presentará sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Aguacero se prevé en Parachocó, lloviznas sectorizadas para Valle del Cauca, Cauca y Nariño. No se descarta actividad eléctrica. Cielo gris y pasado por agua tendremos sobre la región andina, principalmente en el norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca. Caerán lluvias quizás acompañadas de rayos en Caldas, Rizaralda, montañas de Cauca y Nariño. Tarde lluviosa tendremos en los llanos orientales, particularmente hacia el oriente de Bichada y en el centro y occidente de Arauca, Casanar y Meta. Cielo gris y lloviznas se presentarán en zonas de Amazonas, Baupés, Guainía y en el oriente de Guaviara y Caquetá. Hay probabilidad de rayos y truenos. Una tarde húmeda y gris tendremos en los capitalinos, especialmente sobre el norte de la sabana. En el centro y sur de la ciudad pueden caer lloviznas aisladas. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en los niveles de los ríos afluentes directos al Océano Pacífico. Ríos de montaña del departamento de Antioquia, Eje Cafetero, Pie de Monte Llanero. Alerta roja por moderada posibilidad de incendios hacia el Caribe colombiano. Alerta roja por probabilidad alta de deslizamientos en municipios de las regiones Andina y Pacífica. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.